They say it's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine, before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me, I'm making my way home. Sí, bueno, yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Veterinaria en el Campus Ciudad Universitaria. Soy generación 2006-2010 de la licenciatura y, si no mal recuerdo, 2013-2015 de la especialidad. Como tal, pues muchísimos profesores han marcado mi carrera, pero debo decir que número uno, el doctor Ramón Ortega Bárcenas, que es mi papá, el veterinario, fue mi primer profesor y es quien ha marcado mucho de lo que soy actualmente. El doctor Alejandro Jiménez Yedra, que es el responsable del área de anestesiología del Hospital de Pequeñas Especies. El doctor Enrique Núñez y la doctora Alma Lascurain, que es su esposa, que son médicos del área de caballos, específicamente de anestesiología, podría ser que sean parte importante de mi formación. Pero definitivo creo que todos los profesores, la doctora Yuki Tachica, la doctora Lourdes Arias, el doctor Carlos Santos Coy, Jesús Paredes, Pati Izquierdo, Rosalena Méndez y un sinfín de los profesores actualmente del Hospital de Veterinaria de Pequeñas Especies, creo que son parte fundamental. A Otamar Fernández, por ejemplo, también muy importante, Ylenia Márquez y, bueno, muchísima gente. Doctora, desde que tú entraste a la facultad de veterinaria, ¿sabes que querías dedicarte a pequeñas especies? O, y ya sabemos que tenemos la influencia de tu papá. La realidad es que no. Yo al principio me quería dedicar a caballos. En mi inicio, por ejemplo, estaba con el doctor Jesús Valdés y el doctor Ricardo Zamudio, que me dieron mis primeras clases de caballos y yo quería estar con ellos en todo momento. Y les decía que yo quería ser ayudante, ¿no? Normalmente. Sin embargo, después conocí al doctor Bobadilla de Forrajes y dije, yo quiero aprender alimentación en caballos. Yo iba para caballos, ¿no? Y posteriormente, ya más o menos séptimo, octavo semestre, decidí irme hacia la parte clínica, tanto perros como caballos, perros, gatos y caballos. Cursé la materia de anestesiología y cirugía en caballos y yo me quería dedicar enteramente a caballos. Sin embargo, por recomendación de uno de mis asesores en ese momento me dijo, bueno, si quieres aprender a anestesiar, vete a anestesiar perros, que después puedes anestesiar caballos. Y a raíz de ahí fue que me fui dedicando específicamente a perros y gatos. Pero, o sea, yo entré con una idea y salí convertida en otra persona y con una idea completamente distinta. Sí, las materias más importantes que ahora lo veo en retrospectiva, por ejemplo, y que me son muy funcionales a mí, es anatomía, fisiología, todas las fisiologías de procesos productivos, fisiología en general, fisiología de ejercicio, por ejemplo. También patología clínica y patología sistémica súper importantes. Y posteriormente lo que llevé específicamente de profundización, que fue medicina y cirugía, tanto de perros como de gatos. Con respecto a mi sinodalza, porque mi tema, yo me gradué mediante trabajo profesional, que fueron seis meses de estar rotando entre Banfield, la Canófila y el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Mi reporte de trabajo profesional incluyó un tema de investigación que era, si no mal recuerdo, alternativas a la sedación, no es cierto, alternativas a la anestesia general, optimización de la sedación en cirugía ortopédica, donde mi asesor principal fue el doctor Alejandro Jiménez Lledra. Lo que hacíamos era sedar pacientes de manera ligera, moderadamente profunda, bloqueos locoregionales, anestesia regional, hacían cirugías ortopédicas y los despertábamos y el paciente fue súper bien. Mis sinodales fue el doctor Alejandro Jiménez. Se me olvidó el nombre de mis otros dos sinodales, pero es un doctor de cirugía ya con bastante carrera, no recuerdo. El doctor Cortés. El doctor Cortés y el doctor Miguel Ángel de Fisiología, que para mí también es un excelente profesor. Ellos tres fueron mis sinodales. Bueno, de entrada, muchos saludos. Espero que el doctor Bobadilla se acuerde de mí, de las veces que estuvimos trabajando con él y siendo ayudantes de las semanas de forrajes y todo esto. Doctor sabe que lo quiero mucho, lo admiro mucho y le agradezco mucho de la formación que tengo. Muchas gracias a ustedes. Entonces, espero que estén muy bien. Ya saben que los siguen en Facebook y le doy me gusta a sus publicaciones. Al doctor Alejandro Jiménez, espero que él sabe lo mucho que le agradezco. Él es mi papá profesional después de mi propio padre y sabe que lo quiero mucho y que gracias a él tengo en gran parte los conocimientos que tengo de anestesiología, ¿no? Con respecto a la parte de extensionismo, a la parte de producción, si bien actualmente la mayoría de las cosas en la carrera se dirigen a la clínica o muchos de los estudiantes están proyectados hacia la clínica, que no está mal, tenemos que considerar que el quehacer del veterinario es mucho más aparte de la parte clínica. Como vivimos de manera citadina, vemos pues ya muchos departamentos, muchas casas pequeñas y todos tienen mascotas pequeñas de las que nos hacemos cargo, queremos hacer eso, pero no tenemos en consideración que el veterinario se encarga de producir alimentos de calidad, se encarga de la salud pública, se encarga de cuidar a la humanidad. Entonces creo que es muy importante que cada vez existan más médicos veterinarios que se dediquen tanto al extensionismo como a la producción. Si bien es algo que a lo mejor hemos ido perdiendo, créanme que gran parte de lo que nosotros somos, de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros hacemos en el día a día proviene del campo y donde hay un médico veterinario siempre involucrado y creo que es sumamente importante que se siga desarrollando esta área. Es algo que nunca va a cambiar, los recursos naturales, los recursos animales, es algo muy importante y siempre estamos involucrados. Entonces no se desesperen, no dejen caer sus ilusiones porque se deslumbren con el mundo clínico. La realidad es que la gente de producción, la gente de extensionismo, hace una parte fundamental del desarrollo de la humanidad y tiene que seguir ahí, se tiene que seguir desarrollando. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video